Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy Es martes 8 de junio, 6 y 45 de la mañana, hora UTC Básicamente, lo que les puedo decir es que en mi grupo, en mi gente, en mi VIP hermoso Justamente ayer, antes de yo acostarme a dormir, vendí todo Vendí la casa, vendí todo, mis criptos Y bueno, les dije básicamente que he vendido la mayoría de mis alt No tengo posiciones abiertas, solo tengo mi hall Eso fue ayer 7 de junio He cerrado incluso posiciones en baja pérdida el día de ayer No me gusta lo que veo y no quiero cegarme con fundamentales Cuando las gráficas de mi cara me dicen que todo está negativo Al final les dije que el 70% de mi dinero lo había puesto en USDT Ya que no quería comerme otra bajada Y después bueno, les dije aquí a mi grupo que Todas las monedas que a mí me gustan y en qué precio las iba a comprar Así que bueno, básicamente esta bajada que pasó el día de hoy No me la he comido También tenemos bastantes cosas aquí sobre la red que yo les escribí a ustedes Para que estuvieran pendientes de cómo estaban las liquidaciones, los futuros, el volumen Y todo lo que tiene que ver con el número de billeteras abiertas, etcétera, etcétera, etcétera Y el día de hoy me levanto y ¡Bum! Veo esto Madre mía chaval, la que me he salvado Pero bueno, gracias a Dios No me lo comí Este, por supuesto, yo tenía aquí un short que teníamos abierto desde el 4 de junio De Ethereum Que bueno, por supuesto, lo cerré ya en ganancia Tenía otro short por aquí de Litecoin Que ya lo cerré en ganancia también Y tenía otro short de Link Aquí del 5 de junio Que también lo cerré en ganancia Básicamente Llegó el Bitcoin a los dos puntos que yo dije que iba a llegar Y bueno, al final no he comprado nada todavía Porque estoy esperando a ver si Si Europa reacciona positivo o negativo Ya que esta subida, estos rebotes Pueden ser lo que se le dicen Un rebote de gato muerto Que sube un poquito para seguir bajando más duro Un ejemplo bastante cercano Fue lo que pasó con Bitcoin cuando estaba en 39.000 Que subió a 39.540.000 Y ¡Bum! Se fue a 30.000 otra vez Eso es lo que pudiera pasar tal vez Yo prefiero comprar más caro Pero comprar en una confirmación No solamente en un dip Porque comprar dip con dip Realmente no tiene mucho sentido Este, yo prefiero comprar más caro Pero con confirmaciones Aquí muchos traders que yo sigo Dicen que la zona es de los 32.500 Que no va a llegar a 30.000 Hay noticias de Tomo y de Fomo Un saludo a la Academia de Blockchain de Sama Una persona bastante buena Mi amigo matemático colombiano Ayer estaba hablando con él Tiene su canal de YouTube Se llama Juan C Él está positivo con Bitcoin Pero por supuesto que puede bajar un poco más Pero sigue siendo positivo Al igual que yo Y bueno, tenemos Noticias interesantes aquí En mi grupo Que lo vamos a ver más adelante Y quitando ya todo lo del Telegram Y todo lo que nos salvamos de la bajada Este, les quiero comentar Que el miedo y codicia Está en número 13 Ya tenemos ya el día de hoy El día de ayer Y la semana pasada Todo en Extremadamente temerosos También tenemos que En el En el Hash rate De Bitcoin Los mineros Están asustados Hay problemas en China No es un secreto La gente está pagando Las máquinas La gente Está yéndose del país Incluso O está dedicándose A otro negocio El hash rate Siempre trata De recuperarse Y lo que hace es bajar Y bajar Y bajar Y bajar Y bajar Este, esto no es nada bueno Para la red No se ven cosas buenas Para Bitcoin Realmente A corto plazo Se ve todo mal Pero por supuesto Si confías en el proyecto Y sabes en lo que estás invirtiendo Tienes conocimiento De que A mediano plazo O largo plazo Todo va a ir bien La gente pregunta Que si Bitcoin Va a ir a 100 mil este año O nos vamos a 20 mil Y la respuesta es Que nadie sabe eso Nadie sabe eso Nadie sabe el futuro Porque si no Todos fuéramos millonarios Lo que podemos es Estudiar el pasado Para adivinar el futuro Y tratar de comprar En los mejores puntos posibles De una forma escalonada Este Básicamente También les quiero comentar Que El político Brasilero Que aquí empiezan las cosas Tal vez positivas Se puso los ojos rojos Está con el Bitcoin O sea No es nada más El Salvador También vemos a Brasil Dándolo todo Ahí también También tenemos Noticias interesantes Que Justin Song Anuncia que la fundación Trump Abrirá oficinas En El Salvador También tenemos Noticias interesantes De que el gobierno De China Clausura cuentas En redes sociales A influencers Y organizaciones Que respaldan A las criptomonedas Ya sabemos Ya sabemos Que China Es comunista Y hacen lo que les da la gana Y tienen el control De todo su pueblo Y lo que no les gusta Lo quitan También tenemos Que el precio De Tita Y Tifuel Se disparan Antes del lanzamiento De la red principal El 30 de junio Sabemos que solamente Estamos a 8 de junio Y esto va a pasar El 30 de junio Así que todavía Hay oportunidad De cuando bajen Comprar el dip Y montarse En el tren Ok Básicamente El precio de bitcoin Se encuentra frágil Pero los datos Sobre la cadena Apuntan a una nueva Acumulación Si bueno La gente millonaria Que no tiene que Vender y comprar Todos los días Que no son traders Y saben lo que hacen Lo que hacen Es comprar los dip Comprar los dip Y justamente Nos dicen Que los millonarios Están acumulando Son las acumulación Mientras más baja Más compran Lo que pasa Es que no todo el mundo Tiene dinero Y tiene USDT Para comprar Ya que siempre 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 Los USDT Se van a agotar Tarde o temprano Así que hasta Donde se puede Comprar el dip Hasta donde tengas USDT Para comprarlo También tenemos Que los analistas Dicen que los traders Están vendiendo bitcoin En corto plazo Pero los datos Muestran lo contrario Ya tenemos Otras noticias aquí Que nos indican Varios indicadores Que Aunque la gente Está en corto Aunque la gente Está vendiendo Hay muchos indicadores Que dicen Que estamos En zona de acumulación También tenemos Que Biden Debatirá en el G7 El papel De las criptomonedas En los ataques De ransomware Según el asesor De seguridad Nacional Esto es bastante Negativo Porque el G7 Está ligado Con Francia Alemania El Reino Unido Estados Unidos Y Japón Y muchos países Sumamente Hiper mega capitalistas En la cual Donde son países Desarrollados Son países Donde ellos No quieren perder El control Nadie quiere perder El control Así que Mucho cuidado Porque cualquier Cualquier palabrita Que diga Biden En el G7 De impuestos De ilegalidad O de bla 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 Sería algo bastante Negativo Para las criptomonedas Recuerden que Biden Es el presidente De los Estados Unidos Y de verdad Es mucho Lo que él puede Hacer Con el precio De las criptomonedas Si lo hace Elon Musk Que solamente Es un millonario Imagínense El presidente Del país Número uno Del mundo Cambio el show Aquí les puedo decir Que la SEC Solicita Prórroga Al tribunal En el caso Contra Ripple Básicamente La SEC Ha pedido A la jueza Sarah Nebo Una prórroga Hasta el 11 de junio Para entregar Los documentos Que ha pedido Ripple Anteriormente También tenemos Que las acciones De MicroStrategy Se desplomaron Tras anunciar Un nuevo aumento De deuda De 400 millones De dólares Para comprar Más Bitcoin Las acciones De la empresa Han caído Más de un 60% Tras alcanzar Un máximo De 1135 dólares A principio De febrero O aquí hay dos opciones O Michael Saylor Ya se volvió loco Y lo que quiere Es comprar Bitcoin Así sea Endeudándose En una reserva De valor O lo que sea O Él sabe lo que hace Y a corto plazo No le importa Perder dinero Porque sabe Que a largo plazo Va a ser El papá De los helados Él dice Que no va a vender Bitcoin Así que no sé Qué va a hacer Con tanto Bitcoin Si ya tiene 111 mil Y va a comprar 400 millones De dólares Más En deuda Vamos a ver Cómo va a pasar Eso Pero a la gente No le gustó Y está vendiendo Las acciones De MicroStrategy Ya que Están Apostando demasiado Al Bitcoin Básicamente La El azul Y el anaranjado Desempeño En lo que va De año De Bitcoin Vamos a ver Cómo está aquí El show Realmente Lo que haga Bitcoin Hace La acción De MicroStrategy Porque están ligados Uno con otro Ok Vamos a ver Qué pasó Con esto La ganancia Neta De la red Está en Menos 121% Bla 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 Sabemos que hay 480 millones Y todo el show Tienen que Ustedes investigar Por su cuenta Porque si no Terminamos aquí El año que viene Tenemos que Sigan las malas noticias Para Tesla Que canceló El modelo S Plate Así que Tesla Cada vez Está Cada día Está peor Tiene que pagarle 16 mil dólares A cada usuario También de Noruega Por errores En el carro Anthony Scaramucci Afirma Que Bitcoin Superará El oro Eso no va a ser Mañana Básicamente Skybridge Capital El fondo de cobertura Fundado por Anthony Scaramucci Con más de 7 mil millones De dólares De aún Activos bajo gestión Ha duplicado Su apoyo A Bitcoin El administrador De fondo de cobertura De 7.5 mil millones De dólares Skybridge Bitcoin Tiene más ventajas Que el oro Vamos a Ceñirnos A Bitcoin Porque creemos Que hay más ventajas Reconoció La volatilidad En el mercado Más joven Pero agregó Vas a capturar Un poco más de jugo Que en oro De eso mismo Fenómeno Saludos a José Una de la mañana En Perú Tenemos que Llegó el fin Para los mineros De criptomonedas Chinos Los equipos Se mueven Tras la represión Del gobierno Por eso estamos Viendo que el Hatch rate Está bajando Porque los mineros Realmente Están apagando Las máquinas Y hay un dato Sobre la red Que indica Que han vendido Unos 5 mil Bitcoins La semana pasada Eso quiere decir Que de vender Aproximadamente 300 bitcoins Al día Están vendiendo Más de 600 bitcoins Al día Aquí podemos ver La gráfica De las billeteras Del balance De las billeteras De los mineros Y se fue Para abajo El hall De los mineros Va de 5 mil En una semana Eso quiere decir Que Rápidamente Por aquí Ellos estaban Vendiendo La semana pasada 300 bitcoins Diarios Eso me lo dijo A mí Los indicadores Del Glass Y si en este momento Vendieron 5 mil Entre 7 días Entonces estaban Vendiendo Ellos crean 900 bitcoins Diarios Y están vendiendo 714 diarios O sea No se están Quedando con Ningún bitcoin Y eso es Completamente Aceptable Porque ellos Están apagando Máquinas Tienen que pagar Renta Pagar luz Pagar empleados Tienen que tal vez Mudarse Tienen que tal vez Vender las máquinas Con pérdidas Más baratos Para venderlas Más rápidas Etcétera 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 Bitcoin Pero fue algo Para empresarios Bastante negativos Bastante negativos Ya que la empresa Vimos anteriormente Que bajó Como 60% Sus acciones Por esta noticia También tenemos Que proyectos De Gate I.O. Que es un exchange Recaudaron Después llegamos A subir A los 65% Para nada Porque hemos vuelto Otra vez A los 58 billones De dólares De dinero Bloqueado En la defix En la red De Ethereum Y si así está La red De Ethereum No me quiero imaginar Cómo está La red De Solana O de Luna O de Binance Smart Change Etcétera Etcétera Esto actualmente Está dominado Por AVE Que nada más Y nada menos No la moneda Sino la empresa Como tal Lleva menos 18% El día de hoy También está Maker Compound Curve Y Uniswap Ahí dándolo todo Vamos a ver Hasta dónde va a llegar Esta muerte La última fue 47 billones Estamos todavía En 58 Su máximo histórico 86 Un saludo a Adrianita Desde Colombia Tenemos también Que el Banco de Inglaterra Aguarda las inquietudes Difíciles y pertinentes Sobre el dinero digital Y que una bolsa De valores alemana Incluirá los ETP De criptomonedas Con respaldo físico De CoinChurch Tenemos que no solamente Salvador No solamente es Brasil También es Paraguay Con Carlitos Rejada Un político Que se puso los ojos rojos También de Bitcoin Y que ayer Este personaje Dijo que Bitcoin Era un scam Simplemente porque Compite contra el dólar Eso realmente Me demuestra Que Tanto Los Twitter De Elon Musk O estas noticias Amarillistas Me hacen ver Que la gente Y el mercado Sigue siendo muy virgen Muy nuevo Y muy débil Porque realmente Si Bitcoin Es un scam Por lo que él dice Básicamente El euro La libra esterlina El peso Y todo Que no sea Dólar Es Simplemente Scam Básicamente Tenemos hoy Una Mataron a todo el mundo Hoy Hay una muerte Súbita aquí Me imagino que Todos los que estaban En long Ya fueron liquidados Si no tenían Stop loss Tenemos Bitcoin En 32.853 Que fácilmente Puede ir O a los 35 Otra vez Y si rompe Los 30 Nos vamos A 28 24 Eso es algo Que ya se sabe Tenemos un Menos 10% En Ethereum Ethereum tal vez Si es un gato muerto Puede llegar A los 1800 Si no es un gato muerto Puede llegar A los 2800 Otra vez No hay necesidad De ver gráficas Porque realmente No hay suelos Todavía Y de todas Maneras Si quieren ver gráficas Escribanlo en los comentarios Y lo hago El video se acaba Como en unos 5 Minuticos Tenemos Las peores monedas Bueno las mejores Es T-Fuel Que todavía siguen Un 12% de ganancia La gente es loca Con T-Fuel Con sus nodos Y su quema de monedas Para final de 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 mes Todo lo demás Que lo sigue Es o el oro O monedas Básicamente Estables La única Que está positiva En el top 100 Es T-Fuel Y de las peores Vemos aquí Que han golpeado A Bay Que para mi Es una basura Simplemente Especulación Me dolió Que Thor Haya bajado Este precio 8.99 Sin embargo Aunque ha bajado Un 18% Todavía no la he comprado Porque Mi orden de compra Creo que está En 7.7 Vamos a ver Si la cambio O no Cosas que han sido Golpeadas Que me gustan También Es el mundo De EFIS Como Compound Menos 16% Solana Que le han dado Duro Sin embargo Yo dije Hace dos días Que vendían Solana Cuando estaba En 42 dólares Cosa que Si me pararon Hace dos días No te has comido Esta pérdida Sin embargo Si no la vendiste Hace dos días En 42 dólares Cuando yo dije Que la vendí Ayer la hubieras vendido En 40 41 Y no te hubieras Bajado estos 4 dólares Por moneda También Bueno Tenemos a Polygon Que también le han dado Duro Yo compré En 1.66 Y vendí En 1.62 Vendí con pérdida Menos mal Porque está ahorita En 1.43 Así que la pudiera Comprar en este momento Y me ahorraría Unos cuantos céntimos Por moneda Esta moneda Cuando todo suba Puede llegar A los 4 dólares Tal vez Acuérdense Que le sirve En 2.0 Lo trazaron Para el año Que viene Así que Hay Matic Para todo este año Si quieres acumular mate Acumula entre 1 dólar Y 1.43 Así que bueno Tezos no me gusta No es mal proyecto Pero no es que me guste mucho Chailin los vendí Con ganancias Los había comprado Creo que en 24 Y los vendí en 29 No sé si comprar En este momento Hay que ver las gráficas Para ver cuáles son los pisos BitChange Que no le han dado Tan duro Porque ha bajado Un 11% En la última semana Todavía está en 11 céntimos Proyectazo Para el futuro Y lo que es Uma Y Synthetic Y todo eso Sigue todavía muy virgen Polkadot Que me dolió Que lo compré En 20 dólares Y lo vendí En 23 24 Todavía siguen 21 dólares Para mí Esto está regalado Todavía O sea La gente que tiene Una perspectiva A largo plazo Y no tiene Manos temblorosas Compren Polkadot Que nunca van a perder Dinero con eso Por supuesto No tengo Licencia de asesoría financiera Pero en vez de comprar La basura de Cake Bake Burger Y toda esa porquería ¿Por qué no comprar Cherlink Uni Polkadot KSM Tita Bitcoin Ethereum Solana Etcétera Etcétera Todo lo que Ha sido Atom Bueno Recuerden que Atom Es lo mismo que Polkadot Así que yo lo voy a Polkadot Lo que es AVAX También le han dado duro AVAX estaba en 34 dólares Señores De 34 dólares Está en 15 Está a menos de la mitad De su De su precio Mana Bueno Estaba En 1,20 Si no me equivoco Está en 70 céntimos Vamos a ver Kusama Lo vendimos en 550 No, no En 500 450 y 500 Está en 372 No la he vuelto a comprar Pero vamos a ver Si Si la compramos o no Como les dije Son apenas las 7 de la mañana En Inglaterra O sea son las 8 de la mañana En la comunidad europea Vamos a ver Cómo reaccionan los europeos Si compran el DIP O terminan de De tumbar el precio Y bueno Sabemos que AVE también le han dado duro Le han dado duro Muchas monedas A todas realmente Si quieres estar en mi comunidad Recuerden que Solamente son 50 USDT Este No les puedo dar Toda la información Que me transmite Glassnow Porque Si no terminamos En el 2025 Pero básicamente Les puedo dar Información sobre la red Todas las semanas Como 3 3 veces a la semana Y todos los días Pongo Gráficas Pongo mi punto de vista Pongo todo lo que Veo y no veo En el En el mundo cripto Y también Bueno Tengo cosas En short En long En intradía Etcétera 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 También Simplemente Con vender todo ayer Y comprar todo hoy Tu hubieras ahorrado 15-20% De pérdida Que ya hubieras recuperado Por 20 Los 50 USDT Que te pido También bueno Hace 2 días 3 días Compramos Mina Y sacamos 60% Y si me pongo A ver el VIP Terminamos también El año que viene Ya somos Cuantos aquí En el grupo Somos Turú 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 Somos 137 personas Un saludo A todos Y Nos vemos mañana En un próximo video Ah Se asustaron ¿No? Vamos a ver Bitcoin primero Bitcoin ¿Por qué vendí señores? Porque un número 1 El volumen Está sumamente bajo Un volumen sumamente pobre Número 2 Había aquí Un triángulo Que estaba en la parte baja E iba a romper Yo creo que Si rompe de verdad Va a llegar por lo menos Entre 24 y 20 mil dólares No creo que llegue ahí Pero si llega ahí Se compra También tenemos aquí Un futuro cruce de la muerte Media móvil simple De la de 200 Van a cruzar Tenemos aquí 3 zonas de acumulación Importantes Que serían los Los 19 mil 800 Los 24 mil 50 Y los 30 mil Y así vemos a Bitcoin Realmente no lo vemos Bastante bien Jack quiere que le vea EOS EOS realmente Bueno Si todo termina De bajar Si todo terminó De bajar Tuvo un buen soporte Aquí en la media móvil De 200 gráfica diaria El volumen es bastante pobre Su zona de Su zona de Targets Para venderlo Serían los 6,57 Parte superior Esta vez las japonesas Y también Tendríamos aquí Esta zona de aquí Todo esto lo elimino Que es viejo Ah Ah se autodestruyó Ah No sé qué hice Ah Eh Ok Vamos a eliminar Esto de aquí Y bueno Ya te dije Anteriormente Jack Que sería Vender en 0,62 Y en 7,24 Y tener Un stop loss Por debajo De la media móvil De 200 Como hizo aquí Que tal vez Serían los 4,4 Yo no entraría Ahorita En ninguna moneda Porque Me esperaría Eh Ethereum Que me pide Eh Alfredo Y básicamente Justamente Está en un proceso De consolidación Aquí Que ni siquiera Terminaba de bajar Pudiera bajar Tal vez a los 2,200 Y si rompe Los 2,200 Tenemos los 2,000 Y los 1,800 dólares Que ha sido Estos spike Aquí Que justamente Estos spike Con la media móvil Simple de 200 Estaría ahí En 1,750 Está Pero Yo compraría En 2,230 2,000 Y 1,800 Target Sería 2,925 3,370 Y 3,800 Ok Yo no creo Que puedo analizar Porn Rocket Porque creo Que no está Contra WestDT Mira No está Porn Rocket No, no puedo No puedo Derlis Porque no está En TradingView Eh Etl Que es Ah Ethereum Bueno Ya analicé Ethereum Ya analicé EOS Ya analicé Bitcoin Y bueno Yo creo que Si no hay más monedas Nos vemos Mañana En un próximo Video Me están pidiendo Chiba Chiba Que bueno Ya saben Que Que ese 100% Especulativo Y no lo No lo recomiendo No lo recomiendo Porque miren Lo que pasó O sea Yo no compraría Chiba A menos que sea Especulativamente Hablando Aquí podemos ver Que hay perfectamente Un suelo En el precio actual Y que si sube La moneda Podría subir Tal vez aquí A esta zona de aquí Con 50% De ganancia Le suena 50% De ganancia Tenemos aquí Un suelo En Un suelo En En Chiba La cual Su Su target Sería Los 848 Con 16% De ganancia Y el otro Sería Los 970 Con 33% De ganancia NIO 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 Justamente Tiene un target En los 72.58 Y otro En 80.2 Y pudiera Bajar Por debajo De la EMA De 200 Como lo hizo aquí Aproximadamente En los 42 T-Fuel Que yo no compraría Todavía Porque no ha bajado O sea No ha bajado Tocó su máximo histórico Cosa que dije Ayer en mi video Y lo dije En mi grupo privado Incluso Jason Boccarino Me acuerdo En Whatsapp Me dijo que Que iba a llegar A más Y yo le dije Que no Así que bueno Justamente llegó El precio que yo dije No porque soy adivina Sino porque era Su máximo histórico Actualmente Se encuentra En 0.51 Todo el mercado Está bajando Y esto no ha bajado Así que Cualquier millonario Cualquier ballena Que venda Va a bajar el precio Como mínimo A 0.45 Y tal vez A 0.38 De aquí Al 30 de junio Que es su Su mainnet Esto pudiera Esto pudiera subir Aún más Tal vez a los Tal vez a los Si rompe Si rompe Esta línea Justamente Que está Esta línea De tendencia Que tiene aquí Que la va Yo creo que la va A romper Bueno Ya la ha roto La ha roto Está por encima De ella Esto pudiera llegar A los Especuladamente Hablando Así que Con mucha fuerza Que Imparable La moneda Tal vez pudiera Llegar Como una locura A los 0.82 Cosa que no creo Que haga Pero En el mundo Cripto Nunca se sabe Bebé Yo creo que Va para abajo O sea Yo creo que Va para abajo Hay que esperar Que Europa Compre el dip O termine de vender Para ver si Si sube o baja Pero yo creo que Va para abajo Me puedo equivocar EWT Yo lo vendí Lo vendí ayer Me obstiné Es un proyectazo Pero el proyectazo No define Su precio Y ya yo Ya yo tiré La toalla Yo cuando Elon Musk Dijo que iba A aceptar Compra de Tesla Con alguna moneda De Que Que gastara El 1% Que gasta Bitcoin Yo vendí La moneda O sea La compré Y la vendí En el Spike Que fue esta subida Me la Me la Me la Me la Comí completica En ganancia Y este Spike No lo hice Porque estaba aquí Entonces no quería Entrar aquí Ya había mucho Spike Loco Y la moneda Va a ser un cruce De la muerte Y eso va para abajo De verdad que No No quiero meterme En monedas exóticas O de baja capitalización Porque no quiero Pasar molestias Yo creo que En este momento Lo que hay que hacer Es comprar Monedas serias Monedas a larga distancia Ya que tarde O temprano Sabemos que Polkadot Que Chailin Que Uni Que Bitcoin Que Ethereum Que Solana Y otras más por ahí Tal vez Tita Tifuel Van a subir de precio Tal vez mañana Tal vez en la semana Que viene Tal vez el año Que viene Pero son monedas Que yo creo Que no van a morir Pero comprar monedas Exóticas Que tal vez En 3-4 años No existan Por muy buen Proyecto que sean Es cuestión De tu riesgo Beneficio Y lo que estás Perdiendo Lo que estás Dispuesto a perder Ahora si me tengo Que ir señores Porque Con las criptomonedas No se puede vivir En este momento Todo está en rojo Y tengo que trabajar Así que bueno Cardano señores Si quieren comprar Está en un punto De compra ahorita En 1,50 Con spike aquí Spike aquí Y spike aquí Y spike aquí Acaba de romper La media móvil de 50 1,51 No es mal precio Pero compra escalonadamente Eso quiere decir Que si quieres comprar Mil dólares Compra mil dólares Compra 250 dólares En 1,50 Otros 250 dólares En 1,40 Otros 250 dólares En 1,30 Y otros 250 dólares En 1,1 Mientras más baja Más compras Y agarras la subida Nos vemos mañana En un próximo video Suscríbete Dale like Recuerda mi grupo privado Adiós